¿Qué significa ser un médico residente? Residente es todo aquel que cursa un programa de especialización o subespecialización en medicina independientemente de su mecanismo de financiamiento, entidad formadora o duración del programa. Y es la agrupación que busca representar a todos ellos. Y hasta enero del 2017 tenemos 1.197 inscritos. Esa es nuestra misión, nuestra visión, ser la agrupación que representa a los médicos y médicas residentes a nivel nacional velando por un bienestar personal, laboral, académico en un marco de justicia, solidaridad y excelencia. Nuestra agrupación tiene por misión mejorar las condiciones laborales y de formación de los médicos y médicas residentes con el objeto de fomentar su permanencia en el largo plazo del sistema público y de esta manera contribuir al fortalecimiento y desarrollo a través de la acción gremial desde el colegio. Partimos por la participación en la asamblea del año pasado, en donde recordemos que el residente se ingresó con derecho a voto, así que le tenemos que agradecer a la asamblea que se nos haya considerado. Somos una organización de médicos principalmente jóvenes y estamos muy a gusto de que nos hagan parte del colegio médico con derecho a voto. Y además se confirmó por la asamblea de residentes que la calidad funcionaria, por la asamblea general, que la calidad funcionaria para los residentes iba a ser fundamental. Presentamos después en agosto una encuesta de abuso laboral y sexual en residencias médicas, esto a propósito porque tuvimos de diversos regionales, residentes hoy existen en varias regiones, y había colegas que si bien no querían tener acciones legales por casos más o menos similares, sí se dirigían buscando apoyo en la agrupación de residentes por casos de acoso sexual, acoso laboral, por ejemplo. Y al final quisimos decir, bueno, nos llegan muchos casos a la agrupación, pero ¿cuántos serán estos a nivel nacional? Hicimos esta expuesta, la respondieron 391 personas de 34 especialidades de distintos hospitales, ESFAM, clínicas, etc. La muestra se hizo en agosto, como les decía, fueron 59.95% mujeres, ahí están los autores colaboradores del trabajo. Dice, aquí destaque las cosas más relevantes, la encuesta tiene un montón de cosas interesantes que pueden ver en la página de nosotros, residenteschile.cl, dice, el 31% fue humillado o ridiculizado públicamente durante su periodo de formación, un 25% ataques a la reputación, un 21% de los residentes dice que se les criticó y sintió descalificado tan severamente en el trabajo que duda realmente de su capacidad posterior. Un 20% señala que se han ignorado los éxitos laborales durante su beca, 16% asegura que la presencia ha sido ignorada por ellos, por las jefaturas, un 20% sufrió alguna forma de acoso sexual, eso es una cifra que como colegio debería preocuparnos de sobremanera. No podemos aceptar que entre los colegas sobre todo pueda seguir perpetuándose esta actitud y sabemos cuáles son las especialidades principalmente. Nosotros vamos a presentar un trabajo en LACRE. LACRE es un encuentro que está haciendo el Congreso Latinoamericano de Educación de Residentes que está organizando la Pontificia Universidad Católica que se va a hacer a fines de mayo y están también invitados a ver estos, vamos a publicar los resultados completos de esta encuesta. Y un 61% de estos eventos se producen en el primer año de residencia, un 82% de los acosadores, ojo, fueron hombres. Participación en la Mesa de Negociación Minsal, que eso ya lo habíamos mencionado, solo lo recuerdo que se firmó el acuerdo en agosto del 2016 y hemos permanecido en trabajo con MGZ, con APS y con la UDELAM para realizar los cambios de la Ley 19.064 y establecer un nuevo reglamento, un nuevo marco regulatorio. Y para esto me gustaría que Residentes pudiese contar también con el apoyo no solamente en el fondo, que es el punto de arriba que ya votamos, o sea, de la propuesta que es la calidad funcionaria. Además de avanzar en calidad funcionaria, nos gustaría que se ratificara la forma de trabajo que ha tenido el colegio para resolver este problema. Además de la Mesa de Negociación, nosotros tenemos reuniones con la UDELAM, con MGZ y también con atención primaria, para avanzar en los cambios regulatorios que sean necesarios para contar con la calidad funcionaria para todos los residentes. Eso lo propongo, señor Presidente. Muchas gracias, Gonzalo. Felicitaciones también. Gonzalo acaba de asumir como presidente, lleva menos de un mes o un mes, así que obviamente va a desarrollar un trabajo muy fecundo, espero, durante este año 2017. ¿Hay alguna pregunta o consulta de la Asamblea? Nelson Díaz. Es que pensé que hayas terminado. No, 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 esa es la propuesta de votación que la proponemos ahora a propósito de ese punto. ¿Cuál es la propuesta? ¿Concreta? Validar el trabajo de MGZ UDELAM dentro del colegio médico para que tengamos una propuesta unificada de cambios reglamentarios para la calidad funcionaria. Ok, lo vamos a votar al final. Yo pensé que habías terminado. Perdón, Nelson, va a terminar su presentación. Además, logramos la conformación del capítulo de Maule de este año. Tenemos presidente, vicepresidenta y secretario general. Tuvimos nuestra asamblea general también el año pasado, en diciembre, con un programa bien interesante. Hemos también logrado un vínculo con la CEMES, con los estudiantes de pregrado. Hemos sacado declaraciones públicas a propósito de que los recién egresados sean considerados funcionarios públicos y que no aceptemos como agrupaciones que se nos diga que en realidad, cosas que hemos escuchado textualmente de personas del ministerio, que los residentes recién egresados no le han trabajado un peso a nadie y por lo tanto no merecen ser considerados funcionarios públicos, como si fuese un premio nuevamente. También expusimos cuáles son realmente los problemas de los CONES, de los CONES, sobre todo en el periodo del PAO. Hicimos un punteo de cuáles son los temas más relevantes, conflictivos en los servicios de salud. Esta noticia fue la más difundida en redes sociales que tuvimos el año pasado. Acá alcanzamos cerca de 28.400, pero en verdad son como 30.000 visualizaciones de nuestra página. Con estos puntos, no los voy a detallar, ya lo hemos hablado numerosas veces en la asamblea, pero el punto más relevante sin duda es que durante la formación no seamos funcionarios públicos. Y también que hay servicios de salud que son más conflictivos que otros, que ignoran mucho más la ley médica y que vulneran mucho más los derechos de nuestros colegas. Ah, y acá estaban las votaciones. Lo primero ya lo vimos, lo segundo es, pusimos acá definir la necesidad de avanzar en un marco regulatorio común. Esto ya lo estamos trabajando, pero lo que queríamos es que la asamblea lo validara y lo ratificara. ¿Por qué ser becario implica desprotección laboral? Esto lo presentamos ayer. Por tanto, los residentes durante su periodo de formación no son funcionarios públicos, sin embargo, cumplen labores que dicen que sí son funcionarios. Y eso tiene una serie de efectos. Pago de turnos, hora extra, derecho relacionado a embarazo, cuerperio, etcétera. A los días administrativos, de capacitación, reconocimiento de la experiencia profesional y turnos, que es lo que ahora se está modificando en un reglamento, y el derecho al austriano a cumplir tres años en el sistema público, que también eso ya contamos con ese beneficio gracias al trabajo realizado también. Muchas gracias. Muy bien. Nelson, había pedido la palabra. Por días. Fundamentalmente, a la encuesta, yo creo que es grave lo que ellos detectaron en su encuesta, y tengo entendido que la mayoría de las cosas negativas son entre colegas. Entonces, mi propuesta es que se haga la mayor difusión por los canales internos de ello para que el resto tome conciencia de estos problemas. Gracias, doctor. Sí, efectivamente tenemos, bueno, las colegas principalmente son las más afectadas, según los detalles de la encuesta, también reciben agresiones del personal de salud, también de otros funcionarios de salud, y de sus pares, que sería lo más sensible, yo creo, para el colegio médico, porque son nuestros mismos colegas los que están vulnerando derechos de los colegas que van ingresando a hacer su especialidad. Juan Enríquez solicita la palabra, presidente del Regional Concepción. Yo propongo que publiquemos esto en la revista Vida Médica, para tener más difusión, y también, no sé si Sole está por ahí, subirlo a la página web. Ah, Pato. Sí, va a ser presentado en el LACRE, quizás después de eso podríamos darle difusión. Perfecto. Juanito. Gracias, presidente. La verdad es que este, yo creo, es un tema bastante antiguo, y los colegas residentes muchas veces no se atreven a denunciarlo por temor a represalias de parte de los colegas cuando les tienen que tomar examen. Por lo tanto, yo creo que esto es una situación grave. En Concepción hemos tenido un par de casos, lo hemos conversado con los decanos de la Facultad de Medicina, y yo creo, presidente, yo propongo un día otra cosa más, que nos reunamos con ASOFAMESH, y esto se ha tratado al más alto nivel, y se den de verdad penas para los colegas que están cometiendo estos abusos con los residentes. Yo creo que es una cuestión que hay que pararlo de una vez por todas. Me parece que es impresentable que colegas estén acusando y estén abusando de los residentes. Por lo tanto, yo propongo y saco una reunión con ASOFAMESH para que sea tratado con todos los decanos de la Facultad de Medicina y se intervenga en estos casos. Así es. De hecho, en la Universidad de Chile, no sé si se acuerdan los casos de acoso sexual bien difundidos por la prensa durante el año pasado, la Universidad de Chile ha ido regulando su reglamento de posgrado a propósito de estos casos, que son temas también difíciles de tratar institucionalmente, y deberíamos instar quizás como colegio médico a que se hace una conducta que puedan replicar el resto de las facultades de medicina también. José Miguel Bernucci, la palabra. Hola, felicitaciones por la presentación. No, solamente para agregar el debate es que referente a las agresiones a residentes hay alta información internacional. De hecho, los dos lacres anteriores se presentaron, digamos, trabajos que denunciaba lo mismo, e incluso se presentaron experiencias como modelos de intervención. A nivel nacional, en la Universidad Católica se han hecho modelos de intervención divididos por áreas específicas y han tenido súper buenos resultados. Entonces, solamente, en el fondo, agregar que esto no es un caso aislado como del país ni de algunas universidades, sino que esto es un problema a nivel internacional de los programas de residencia en el mundo. Ok, muchas gracias. Hay dos propuestas entonces. Apoyar el marco regulatorio común para residentes y MGZ, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esa propuesta? Sí, que en el fondo es validar el trabajo que ya hemos tenido con la UDELAM y MGZ. Entonces, se propone votar, apoyar el marco regulatorio y el trabajo en conjunto con el UDELAM para el tema residentes y MGZ. ¿Esa es la propuesta, Gonzalo? Ok. Sí. En votación, entonces, si están de acuerdo A, si no B, si se obtiene C. En votación, cuando aparezca verde. Lucho. Sí, en votación. Y la otra propuesta de... Se aprueba por 40 votos a favor, 5 abstenciones, 1, un rechazo. O sea, no quieren el marco regulatorio común. La segunda propuesta la ha hecho el presidente del regional Concepción, que me parece muy bien. Y yo la resumiría diciendo, perdón, que debemos hacerle presente a Sofamech. No es necesario solicitar una reunión, Juan, porque normalmente nos reunimos con ellos. Hacerle presente a Sofamech mediante un documento en la reunión que tengamos a la brevedad, esta inquietud de los residentes de Chile para que hagamos o implementemos un marco de trabajo conjunto y medidas preventivas, como ha propuesto el Nuche, una vez que se presente este trabajo en el lacre de mayo. O sea, en resumen sería hacerle ver a Sofamech nuestra preocupación e iniciar un trabajo conjunto. ¿Están de acuerdo, Gonzalo? Sí. Ok, entonces, en votación. Ahora. ¿Y Adelio está redactando los acuerdos ya? Gracias. Cuarenta votos a favor. Dos en contra y tres se obtiene. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias.